El Centro Técnico José Coronel Urtecho de Managua organizó con la niñez nicaragüense un encuentro de Artes a Puertas Abiertas, una actividad gratuita que se enmarca en la Jornada Victoria de la Paz, y tiene como objetivo brindar a los infantes un espacio sano de esparcimiento y aprendizaje a través del arte y la cultura. Van conociendo así ellos pueden ir mejorando nuestra actitud intelectual, ya ellos pueden ir adquiriendo conocimiento de cada centro nacional. Los niños disfrutaron de una mañana llena de actividades culturales y artísticas. Aquí trastocamos las emociones, llegamos a las emociones de los niños, de los adultos, cuentos emocionantes, cuentos de camino, como decimos, leyendas. Artes a Puertas Abiertas es una oportunidad para que la niñez nicaragüense exprese su creatividad. En pintura, en cuentacuentos, en títeres, en danza, y todas las ofertas que desarrollamos desde nuestro centro. A un año de su apertura, este centro ha atendido a más de 14 mil alumnos con imágenes de Ageno Robando. Este fue un reporte de Antenor Peñazolano, Crónica TN8.